Al inaugurar los trabajos presenciales y en línea del Foro de Revisión de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que tiene como sede el Centro Universitario Ecatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México, el rector de esta casa de estudios, Carlos Eduardo Barrera Díaz, aseguró que dicha ley permitirá fortalecer e incrementar la infraestructura científica y tecnológica para que en México se desarrolle una investigación de mayor calidad. Asimismo, sostuvo permitirá que se ponga sobre la mesa algunos temas que son parte de la realidad nacional como la del agua, respecto de la cual institutos, centros de investigación y universidades públicas tenemos que avanzar con respecto a su recolección, distribución, uso, tratamiento y reuso.